una pregunta que me hacen mucho se les vence el parol al cubano, se lo están dando por 60 días, por 90 por 15 se les vence, no aplican al asilo, ¿qué pasa con ese cubano que tiene ese parol vencido? ¿cuál estado tiene? ¿qué queda? ¿cómo queda? no me preocupo tanto, yo siempre le doy la opción, que tiene la opción de pedir asilo, o esperar al año del día, vamos a decir que lo peor pase, aplicó al año del día, no se lo dan, lo manden a la corte, y te preguntan, ¿por qué no aplicaste para el asilo durante el primer año? la respuesta es muy fácil mire, tenía un parol no apareció el sistema de corte un parol es parol y pensé que eso me iba a dar la residencia yo creo que eso era buena excusa y tenía un argumento legal para presentar un asilo tarde, ahora, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar? ¿cuántas personas entraron en noviembre? casi 30.000 casi 30.000, 29.857 110 fueron retornadas 110, bajo el título 42 vamos a hablar de eso, el título 42 ¿cuántos fueron a miedo creíble? como 300 vamos a ponerle mil, sigue siendo vamos a ponerle mil, bueno, que es una exageración, que no hay capacidad que no hay capacidad, entonces, ¿qué es lo que pasa? cuando se van a dar cuenta son incompetentes, por más tarde que más temprano se dan cuenta que no pueden continuar con tantas cosas mal hechas y creo que todos los parols van a ser residencias sin problema ninguno, así que parol no me preocupa pero la gente se preocupa ¿de cuál es el estatus? ¿con qué estatus quedan? pendiente asilo en el futuro porque te soltaron con un parol para que presentar y pelear es el asilo pero una vez más, el parol como cubano que permite la residencia al año al día por eso, el otro tema que vamos a discutir más adelante que es la entrada con parol de un año, parol humanitario de un año para las personas, así fue como tú entraste para mí que le den parol y que tenga un control de darle parol a todos los que entran por fronteras para mí es una forma correcta y humanitaria del día con el problema porque desde el primer día tienes el derecho a un permiso de trabajo desde el primer día vas a estar contribuyendo en los Estados Unidos hasta cierto punto y una licencia de conducir ahora tampoco puedes estar regalando el parol ¿qué es lo que que es parte de lo que está pasando en la frontera? es parte de lo que tú y yo leímos que lo tienes por aquí lo imprimí para que te den lo completo aquí contigo hoy yo trato de entregar las cosas a mano yo trato de que tú te estés informado entonces ahí lo que tú no puedes es lo que va el problema se crea el problema se crea cuando regalas el parol pero igual que se lo den a las personas que han precalificado exacto no me preocupa los mexicanos que se lo han dado hoy tampoco me preocupa tanto porque son personas que vienen dos sacas donde están matando una cantidad de personas diariamente y no me preocupa que lo que demora en su proceso vacilo tengan algún tipo de forma de vivir legalmente en los Estados Unidos a mí lo que me gustaría ver que se haga general y que se haga específicamente para las personas que han podido por lo menos argumentar el miedo creíble yo lo que hay es que hay muy mala fe que tú le des a un mexicano el parol de un año y al cubano sabiendo el beneficio que esto implica tú se lo des por 60 días hay una muy mala fe en ese punto si tú recuerdas yo sé que la memoria tuya es limitada pero durante el verano tuve un programa en que te enseñé el parol de un año un colombiano el parol de un año de un venezolano y el parol de 15 días de un cubano que entraron el mismo día por los puertos de entrada entonces la respuesta es ¿por qué? ahí hay mala fe no hay un ajuste colombiano no hay un ajuste venezolano hay un ajuste cubano entonces ¿por qué? porque la oficial que lo vio sabe que hay un ajuste cubano decidió joder al cubano y sabe que el venezolano y el colombiano no tienen un ajuste para legalizarse pero me hizo un favor porque le conseguí el permiso de trabajo al venezolano y al colombiano y si el venezolano colombiano se casan con una cubana con una ciudadana americana en el futuro no lo voy a legalizar también así que no me preocupa pero si hay una mala fe si lo van a ganar de un año dáselo a todo el mundo igual Willy hace tan solo unas horas estuviste aquí con mi colega Javier Díaz haciendo ¿hablamos de ti? si yo sé que hablaron de mí me pusieron en un chat ahí estuve yo hice todo lo posible para defenderte yo sé que es muy difícil defenderme y si viene de tu parte es más difícil todavía Willy estoy de acuerdo con Javier en varias cosas pero ¿qué se va a hacer? yo tramité todas esas dudas con Mario Vallejo así que ahí entonces estoy complicado Willy y salió un reportaje de Javier Díaz que me lo han enviado preguntando algo similar a lo que Marlene Barona está diciendo ¿qué hay de los paroles que tienen fechas de corte? ¿qué deben hacer? y sobre todo la pregunta que muchos se hacen si yo tengo paroles ¿tengo que aplicar al asilo político? ¿me afecta eso? si tú tienes paroles y no estás en corte para mí tienes la opción de hacerlo o no hacerlo si estás en corte con paroles debes de aplicar para asilo ¿por qué? porque estás en un proceso de corte es posible que en la corte el fiscal quiere argumentar lo que es la PWA y quiere argumentar la otra parte del paroles que dice entró Iwi que entró sin inspección yo prefiero tener el asilo presentado en corte y al año al día presento la residencia pero en corte siempre 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 paroles o no paroles sino un paroles de un año voy a argumentar el asilo también y Billy nosotros tuvimos un caso en corte aquí en Miami cuando persona llegó para master hearing con paroles y dijo para juez paroles no voy no voy a entregar y el juez preguntó ¿dónde está tu aplicación para el asilo? y la persona dijo no yo no voy a hacerlo yo tengo paroles y el juez estaba muy muy enojada por eso y ella dijo que ella no no era cliente en ese momento no era cliente sí porque tenemos muchas masters hearings hay muchas audiencias preliminares es la primera en corte con el cliente nuestro pero hay otras personas que van otros abogados sin abogados esta es una persona que fue sin abogado ok y cuando le dijo pues por qué no nada me muestra si yo me muestra con asilo y le dijo pues no yo no quiero presentar asilo porque tengo paroles y le dijo no estás en mi corte en el futuro no hay garantía que se te dé tienes que presentar un asilo o doy una orden de deportación porque tienes nada pendiente conmigo porque eso es este comportamiento de buena fe usted está aquí usted tiene paroles y el paroles te lo dieron para que presentaras un asilo de una vez más si no tienes corte tienes la opción y yo no voy a perder muchos sueños si no aplicas para el asilo si no tienes corte si tienes corte el paroles te lo dieron para que tú presentaras tu asilo y yo no voy a jugar con la corte y voy a presentar el asilo dice su ley de palacio déjame ver el mensaje hay muchísimos mensajes ¿qué pasa si presento el asilo y luego una moción para cerrar la corte ¿me afecta? no pero una vez más la moción para cerrar la corte depende de qué documento tienes de entrada y por qué vas a cerrar la corte no puede ser quiero cerrar la corte porque quiero cerrarla me cambié de mente quiero hacer otra cosa ahora dice Michelle Dayana ¿es mejor sacar cita con ICE antes del año y el día o después por ejemplo esas personas que se le dan para el 2025 los que salen con paroles pero al final del día ICE requiere que tú pides la cita a mí no me preocupa mucho cuando tú la hagas y una vez más si te quitan el parol te dan la 220A igual tiene el año del día con el parol igual si te mandan para la corte tienes para pelear el asilo y la residencia no juegues con la cita de ICE Lili dice mi esposo tiene cáncer si comenta eso al entregarse en la frontera ¿le perjudica? no pero tiene que amarrar que parte de su miedo y parte de la razón por la cual se va a su país es por las calidades de él porque ha sido un disidente porque es un opositor porque no está con el gobierno le están negando cierto tratamiento médico que tú sabes que eso ocurre mucho en Venezuela y ocurre mucho en Cuba y especialmente con las condiciones que existen en Venezuela y en Cuba ahora el número de personas que no son del gobierno para recibir tratamiento médico y ayuda médica en Nicaragua no te puedo decir pero yo sé que en Cuba y Venezuela tú no sabes mejor que yo tratamiento médico y acá hospital te va a permitir entrar en qué tipo de medicina y qué tipo de ayuda va a recibir depende de quién tú eres Willy y el parol humanitario y una razón por el asilo y el parol humanitario también contempla un acápice debajo que es por razones que puedan ser de salud pero pero tú no puedes decir venga a los Estados Unidos porque tengo cáncer exacto venir a los Estados Unidos porque tienes cáncer no es una razón para para que te permitan el acceso correcto